Imagínense ustedes, por eso estamos así, porque fíjense con qué arrogancia, con qué prepotencia, con qué descaro habló ese señor ahí, que los votos se van a conseguir como sea, que el poder es poder, y que el gobierno no se desafía. Voy a decir algo, que en los últimos días, las últimas semanas, en lo particular, yo me he dado cuenta, a raíz de acciones, actitudes, comportamiento, conducta, no solamente de este, porque de ese yo no sé quién es, yo no lo conozco, pero de legisladores oficialistas aquí de, de la provincia de Duarte, yo, yo me digo a mí mismo, que a veces uno llega a la conclusión, caramba, pero, cuánta desfachatez, cualquiera, a uno no le da ni deseo, de hacer una fila para votar, porque imagínense, y yo digo que no, debemos de ir a hacer fila, que es un deber ciudadano, y votar por personas serias y honorables, que no sean mentirosos, mentirosos, ni falsantes, ni corruptos, ni intolerantes, que sean personas que vayan a servir a la mayoría, a la mayoría, al pueblo dominicano, porque la verdad es que, yo en lo particular, Marco Santos, yo si me he desengañado en las últimas semanas, o sea, me he terminado desengañar, viendo la actitud, una actitud baja, rastrera, de eso mismo, de lo que yo acabo de decir, de legisladores de la provincia de Duarte, oficialistas, el que piense, el que crea, el que llegue a la conclusión, de que nosotros, en este programa, en nuestras páginas de internet, que se llaman Calle56.com y MujeresRD.com, MujeresRD.com es una página de contenido ya exclusivo para mujeres, pero la Calle56.com, o sea, Calle56.com es una página informativa, donde yo tengo una columna que se llama Mi Espacio, y ahí yo escribo mis artículos de opinión, que a algunos le gusta muy bien y a otros no, me importa el que no le guste, porque no se trata de asuntos meramente personales, sino de interés general para mi provincia. Yo no le tengo miedo, para que andemos claro, yo le temo, porque uno decir, yo no le temo a nada, si yo sí, yo le temo a Dios, y le temo a ciertos animales, yo veo un ratón y yo salgo huyendo ahora mismo, yo, por más chiquito que sea, veo un vigañuelo, por ahí mismo le tengo terror, yo veo un perro bravo, un perro, y le tengo miedo al perro, tú ves, y así, pero a otro hombre, yo no, a un funcionario público, tampoco, no le acepto chantaje, a nadie, ni nada de eso, ni maledicencia, nada de eso, y si tengo que decirle algo, se lo digo de frente. Pero yo me he desengañado y he visto actitudes propias de gente cínica, hipócrita, llenas de odio, de intolerancia. Yo inicié, fíjense la coincidencia, Telenor comenzó en el 94, yo comencé también en el 94, 1994, y puedo anunciar que voy a hacer una celebración, claro, no rebombante, ¿verdad? Pero sí voy a celebrar con mis patrocinadores, y mis amistades, mis 25 años, y mi familia, en los medios de comunicación, un encuentro, un encuentro con varias personas, que ya empecé a afinar los detalles, y no es verdad que yo cumpliendo un cuarto de siglo en los medios, le voy a coger miedo, dice que a uno porque está encumbrado en el gobierno, el otro porque es tal cosa, a la otra porque estas cosas no es verdad, porque cuando yo he tenido la dicha, la suerte, el honor, y en eso le doy gracias a Dios, de contar con tantos amigos a lo largo de estos 25 años, que siempre me han apoyado, amigos comerciantes, empresarios, profesionales, profesionales, que siempre están ahí, yo te apoyo Marcos, y eso yo lo agradezco de manera infinita, siempre totalmente agradecido de tantos y tantos amigos que nos han apoyado, de manera incondicional, sin pedirme nada a cambio, amigos empresarios, que le interesa, gente que le duele el pueblo, que le interesa que haya programas como este, que en un momento determinado sirvan de plataforma para denunciar males sociales, problemas sociales, actitudes negligentes de autoridades para que las cosas se corrijan, y que sus productos y sus bienes y servicios lleguen, y ellos puedan prosperar como empresa, yo sí agradezco eso, y muchos políticos que han venido aquí, y han utilizado este programa como plataforma para llegar a tal cargo, también y así, y agradezco mucho la gente en las calles, que me dice yo te veo, me gusta tu programa, estoy de acuerdo contigo, y aquellos que me dicen tú si hablas caballá, también agradezco eso, y eso no es verdad, que a los 25 años en los medios yo me voy a plumear, todo lo contrario, yo puedo adelantar algo aquí, y es que muy pronto la sociedad franco-macorizana, yo diría que el país va a saber, no de que yo estoy hecho ni mucho menos, pero va a saber acciones contundentes que vamos a hacer con el fin de que sea decente el ejercicio de la función pública en este país, en San Francisco de Macorís, que gente que llega a los cargos, no se crean que han conseguido una herencia, o que han comprado eso, o que se sacaron la lota así es que vamos a tirar para adelante, como dicen que yo tengo y eso lo puedo yo decir aquí, no como hombre digo que me, ay que me voy a burujar trompar con con tal cosa, no, no, no no yo digo como comunicador vamos a tirar hacia adelante te digo algo Tocayo y a ustedes yo no tengo miedo yo voy a decir algo aquí Julio Vargas me llama ahora, o Eugenio me dice, mira, el programa no va mañana y porque no, no es decisión de la empresa me voy tranquilo por ahí y hago otra cosa o si es contrario y me dicen, mira, este programa lo vamos a extender dos horas y vamos a una estoy preparado para todo para todo menos para que me saquen de los medios porque mi permanencia en los medios exclusivamente no depende de este programa depende de mí depende de de Dios primero y de mí no depende de una decisión de esta empresa oígase bien usted ve yo he dicho siempre este programa es tuyo no, 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 este programa es de Telenor 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 es el dueño del canal dueño del medio y Telenor en cualquier momento puede venir y decidir con toda la razón del mundo y todo el derecho de rescindir el contrato en eso estamos claro espero que no porque yo aquí me siento muy bien y siento que yo estoy en mi casa Telenor